Este domingo con la participación de aproximadamente 500 atletas, entre deportistas, profesionales, colaboradores y exportadores, se celebrarán los 30 años de operaciones en el país de la Asociación Guatemalteca de Exportadores con una carrera de 10 kilómetros. El recorrido, vamos a salir del domo de la zona 13, ahí es salida y entrada, y ahí mismo vamos a tener parqueo para los corredores, con un costo de 10 quetzales, para tener todo cerca en el mismo lugar y brindarle seguridad al corredor. Nos estamos esperando a las 7 y media, mañana 6 de mayo, en el domo de la zona 13, para arrancar la carrera a las 8 de la mañana. Con un circuito de 5 y 10 kilómetros, esta carrera partirá de un sector de la zona 13, en la categoría libre, exportadores y colaboradores. La asociación busca posicionar la importancia de los productos exportables, que durante 2011 generaron ventas superiores a los 10.463 millones de dólares, unos 80 mil millones de quetzales. Durante estos 30 años, queremos reflejarlas en esta carrera, en donde estamos invitando al público en general a que participe en la carrera, que será el día de mañana, sale a las 8 de la mañana del domo de la zona 13, vamos a hacer un recorrido por la zona 13, por las cercanías del aeropuerto, del zoológico, los museos, y vamos a tener ahí la participación de empresarios, vamos a tener la participación de público en general, y vamos a tener la participación de colaboradores también de Agesport, y es una fiesta, es una fiesta que queremos compartir con todos, esta fiesta de los 30 años, y ese es uno de los propósitos de la carrera, hacer un símil entre la carrera de Agesport y llevarla como una carrera al público, que el público participe también en todo esto. Habrá trofeos para los primeros lugares de la categoría 10 kilómetros, y a los participantes se les proporcionará medalla y playera conmemorativa, la inscripción tiene un costo de 50 cristales. Fernando Herrera, director de servicios de Agesport, explicó que los recursos captados por concepto de inscripción, serán utilizados para realizar un seminario gratuito sobre el tema de comercio exterior, micro y pequeña empresa, enfocado a fortalecer los conocimientos de los empresarios y público en general. Las exportaciones marcaron una tendencia al alza desde 1986, cuando únicamente se exportaban a 8 mercados, los cuales reportaron ganancias de 1.061 millones de dólares, unos 8 mil millones de quetzales anuales, y en comparación al año 2011, generaron ventas superiores a los 10 mil millones de dólares, unos 80 mil 779 millones de quetzales, enviando más de 4 mil productos de 3.973 empresas a distintas partes del mundo. Desde la ciudad capital, en Guatemala, para la agencia guatemalteca de Noticias, Gustavo Emendez.